El abogado de Bernardo Daniel Mercedes desmintió que su cliente le diera un disparo sin ninguna justificación a un nacional haitiano, donde realmente fue porque se intentó atracarlo. Nosotros desmentimos de manera contundente una versión que ha surgido en uno de los medios de comunicación de este país, donde supuestamente ese nacional haitiano, ilegal por demás, fue supuestamente a buscar trabajo a la compra-venta del señor Bernardo Daniel Mercedes. Eso es incierto. Ese nacional haitiano se hizo acompañar de otra persona de color negro, no podemos decir si es haitiano o no, que fueron a atracarlo a su compra-venta y él, en vista de esa situación, impidió el atraco, haciéndole un disparo a uno de ellos y el otro salió huyendo de una motocicleta CG color blanco. Además, el único testigo del hecho explicó que dos personas fueron a atracar al dueño de la compra-venta. Y que tristemente el hombre de trabajo en este país no puede defenderse, o que la Policía Nacional lo tiene apresado para conocer en las próximas horas medidas de coerción. Yo estaba aquí principalmente, parado al frente de mi casa, y veo dos individuos que vienen, uno a un motor y uno a pie. El dueño del local iba a abrir en ese momento la puerta de su local, cuando escuchó una voz que dijo, esto es un atraco. Yo pienso que el hombre de trabajo no tiene oportunidad ni protección de nadie. Pienso que todos tendremos que quedarnos en la casa y no salir a trabajar ni a hacer nada, porque en una situación como esta pienso que esto debió de habersele dado otro matiz, no el que se le ha dado. Un su parte nacional haitiano explicó que es falso que intentara atracar al honorable empresario. Y un hombre como yo, ¿cómo va a atracar a una persona? Si yo ando a buscar trabajo, va a atracar a una persona así con la mano. Un pueblo como yo, ¿usted cree que yo da para eso? El conocimiento de las medidas de cohesión se aplazó para el próximo 23 de presente mes, donde toda la comunidad del Seibo es CIE que se ha puesto en libertad del empresario, Fernando Daniel Mercedes.